Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Seguimos con las películas de Dragon Ball en esta segunda parte Os mostraré los volúmenes 1 y 2 sacados por SelectaVision el 30 de marzo Con las cuatro primeras películas de Dragon Ball Z ¡Comenzamos! Música Música Es reversible como viene siendo habitual en las ediciones de SelectaVision Decir que las películas han sido restauradas A destacar, como veis la primera tirada está el Amarai en color naranja A juego con la serie, la verdad es que queda de lujo En las siguientes tiradas no tendremos esta Amarai, será en azul En el Lomo tenemos, para empezar, una pequeña bola de dragón A ver si enfoca Ahí está Una pequeña bola con el número 1 perteneciente al volumen que tenemos aquí delante Y a Goku También tenemos el título, Dragon Ball Z, las películas En contraportada tenemos la sinopsis de ambas películas Además de una imagen de cada una de ellas Las características técnicas Dos películas en alta definición 1080p, español, japonés, catarán y euskera 2.0 Y luego, como veis aquí, aquí tenemos un logo que se llama 30 aniversario del anime Este logo solo se podrá ver en las primeras tiradas también Es decir, las siguientes tiradas ni tendrán el Amarai naranja Ni tendrán este logotipo especial de 30 aniversario Vamos a abrir la edición Como veis, el disco es una bola de dragón Con los títulos de las películas El sonido es un 2.0 en todas las pistas Pero es muy claro Y la imagen es sorprendentemente buena Una imagen muy clara también Con los colores muy vivos Estupenda Ahora os voy a mostrar la parte reversible de la carátula Esta es la parte reversible que tenemos en la carátula Como veis, son unos pósters originales de las películas El menú nos lo puedo mostrar por la protección Pero tenemos la misma imagen dentro del menú que en la portada de este Amarai Es decir, los dos pósters partidos en dos En la parte izquierda de la primera película, sus características Y en la derecha la segunda El segundo volumen, pues ya lo veis, es igual que el anterior En este volumen 2 se incluye Super Batalla Decisiva por la Tierra Y Son Goku el Super Saiyan En portada tenemos los pósters de nuevo partidos en dos Con el título en medio para diferenciarlos Los veremos mejor también en la parte reversible En el lomo tenemos una bola de dragón de nuevo con el número 2 Perteneciente a este volumen Y a Piccolo Y luego el título Dragon Ball Z las películas Muy bien editadas por Selecta Vision En contraportada la tenemos igual que en la anterior Tenemos la sinopsis de las dos Unas imágenes Las características técnicas Y el logotipo que repito Solo podéis encontrar en las primeras tiradas Al abrir lo mismo Mismo disco se irá fiado con una bola Y los títulos pertenecientes a cada película que se incluye La imagen y el sonido vuelven a ser espectaculares Voy a mostraros las carácturas reversibles Para finalizar el vídeo Aquí tenemos las carácturas reversibles originales Y hasta aquí el vídeo de hoy La segunda parte de las películas de Dragon Ball Con las primeras películas editadas en Blu-ray Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like, suscríbete Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!